Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod para Minecraft Pocket Edition para la versión 0.10.4 O anteriores, versiones anteriores hasta la 9 me parece O hasta la 8 no recuerdo y se los dejaré el link en la descripción del video Donde nos mandara lo que seria el foro, este mod se llama lo que seria aldeanos lindos o algo asi No se, no tiene nada que ver lo que seria este nombre con lo que hace este mod Y pues bueno vamos a poner lo que seria el mod, vamos aqui en el blog launcher Le damos administrador de modscript y como pueden ver pues yo aqui ya lo tengo instalado lo que seria mi mod Vamos a regresar y meternos a lo que seria nuestro mundo de Minecraft Creo que es, es este, vamos a esperar a que cargue Ahí esta, vamos a esperar un poquito mas Y como les decia pues este nos agrega lo que seria unos nuevos aldeanos Como pueden ver ahí esta, estos son los nuevos aldeanos que agrega lo que seria este mod Ahorita ya es de noche y pues no se ve casi nada Vamos a subirle lo que seria aqui el brillo No sabia pero se le puede subir lo que seria el brillo a lo que seria el Minecraft Ya tenia bastante que no jugaba lo que seria el Minecraft de Poké Edition Pero pues al parecer en esta version ya agregaran lo que seria el brillo Y como les decia pues agrega lo que seria este nuevo aldeano Vamos a ver como es que lo tienes que domesticar se podria decir Ahora si vamos a tener lo que seria ya un nuevo uso a lo que serian los aldeanos Y todo eso ya que pues ahorita no se puede intercambiar nada con ellos Vamos a ver como pueden ver pues aqui esta nuestro aldeano normal y pues comun como si nada Y vamos a darle lo que seria un poquito de pan No tiene que ser pan especial ni nada de eso Cualquier tipo de pan le podemos dar Y le damos tap, ahí esta Y como pueden ver pues se transforma lo que seria el aldeano en esto Que pues cambia su esquino y se ve bastante diferente Ojos azules y todo el pedo Como les decia según se llama el mod aldeanos bonitos o aldeanos lindos o algo asi Y pues bueno vamos a ver como funciona este mod Como les decia ya tenemos lo que seria domesticado nuestro aldeano Nos va a ir siguiendo lo que seria todo el camino A donde vayamos nos va a ir siguiendo nuestro amigo el aldeano Y nos va a ir ayudando a matar lo que serian todos los mobs Vamos a pegarle a lo que seria este cerdito Y como pueden ver pues ahi le dan putiza una buena chinga Y pues tambien va apareciendo cuanta salud le va quitando lo que seria nuestro aldeano al mob Les recomiendo que pues no lo usen contra zombies Ya que los zombies son los que si lo matan a lo que seria el aldeano Los zombies son bastante pero bastante fuertes contra estos Contra los aldeanos ya que pues los aldeanos solo como que lo empujan Empujan los mobs y los quema Y los pinches zombies eso si te dan manotazos y todo eso Y pues eso si te joden No vamos a poner un enderman para que tambien le den su madre Ahi esta pero pues si tarda bastante en desmadrar a lo que seria el enderman Ya que pues es uno de los mobs que tiene bastante pero bastante sangre Ahi esta ya se fue el enderman todavía lo anda persiguiendo Ahi tenia domesticado lo que seria ese aldeano Se me escapó y quien sabe anda tratando de matar todavía lo que seria el otro enderman De la ultima misión que lo mande se podria decir Y pues ahi esta no vamos a sacar a lo que seria este aldeano Tambien a los aldeanos chiquitos o aldeanos bebés los puedes hacer que te ayuden Vamos a poner lo que seria un zombie como les decia Pues los zombies si se ponen bien locos Y pues si son capaces de matar a lo que seria Eh a los aldeanos No este como ahorita estaba bien pinche Eh tratando de desmadrarlo Vean hasta como que da manotazos El zombie como lo que seria Eh Un iron golem Y pues eso no lo habia visto eh que lo hiciera Ahorita esos no quieren salir Vamos a matarlo a este cabron que me esta rompiendo Aqui las pelotas Ahi esta vamos a poner otro aldeano lo domesticamos Y desaparecio donde anda Quien sabe Bueno ya se fue Vamos a poner otro para ver un aldeano pequeño Y ahi esta Ah se hace grandote al momento de hacerlo No se porque se hizo grande Pero pues ahi tenemos tambien uno chiquito no Vamos a poner ya por ultimo Un pigman a ver si lo ataca Vean ahi los trae en chinga A mi tambien me esta atacando Y pues ahi esta no Estos los pueden traer como guardaespaldas por todo su mundo Y pues si amigos esto seria todo Eh ya saben este mod es para la version Desde el 8 me parece Hasta la 10 Del minecraft pocket edition Y pues esta bastante bien no Y pues si amigos ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adios Adios